Vamos, vamos, la llevo, la llevo. Muchas gracias. La llevo en el baúl, ¿no? Por el COVID. Pues COVID, claro. Pero bueno, quedamos con ganas de ir a ver la película. Sí, nos quedamos con ganas de ver. Marce, y vamos a una información también de último momento, un reclamo que recibimos, ya estamos en comunicación telefónica con esta vecina, sobre la falta de mantenimiento exactamente en el Boulevard La Paz, que es un boulevard nuevo, allí en barrio La Quinta Primera. Bien, bien. Estamos en contacto con la vecina, Norma López. Hola, Norma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La Norma ayer nos escribió y bueno, ahí estamos obviamente, chequeamos todo primero, como corresponde. Recibimos imágenes también. Recibimos imágenes, todo para saber, para ubicarnos a dónde era. Norma, contanos un poquito cuál es la situación. Mirá, la situación es de que ya hace el 28 de diciembre que hice el reclamo. Sí. Viste, me dieron a que yo les mandé a ustedes el número de reclamo que me dan a 147. Sí, sí. Llamé otra vez, me dijeron que sí, que seguí con el mismo número, que volví a llamar. El viernes me fui acá en el Galpón Municipal. ¿Viste? Sí. Me tomaron y hasta hoy no ha venido nadie. Pero en el Galpón Municipal, ¿qué hay ahí, Norma? Mira, ahí me mandaron, ¿sabes qué me mandó uno de los mismos chicos que hay uno que vienen, los mandan a barrer la calle? Ah, claro. ¿Viste que baja de allá de la calle más chiquita? Claro, claro, claro. Con la lluvia, toda la arena y todo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo le pregunté si ellos venían a cortar el pasto. Me dijeron, no, nosotros venimos a juntar la arena. Ah, bien. Y la juntaron, más te digo, la juntaron. La juntaron y ahí nomás quedó. O sea, con la lluvia de ayer y la de hoy, la de anoche, que se debe haber ido de vuelta. Mira, ahora pasé, se juro que voy a estar cansada de trabajar y no me fingé que estaría, que estaría entre la Sucre y la Paz. Claro, la arena es la que lleva el agua, Norma, la arena es la que llevó el agua en estos días. Claro. Claro. Pero los vinieron a juntar, dos veces vinieron, pero ahí nomás, o sea, la juntan, la dejan y no viene el camión. Ah, claro. Trabajo hecho al cuete. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, vemos, estamos viendo justamente unas imágenes que usted nos mandó, más que nada del bulevar, de los altos que están los yuyos y que eso también genera, que pueden aparecer algunos bichos, ¿no? Sí, sí, incluso te digo más, la que te mandé ahora, ya vinieron la semana pasada a la municipio de Acortan, la rama y las dejaron ahí nomás tiradas, es la última que te mandé. Sí, ahora la vamos a poner a esa, así que se ve la rama tirada, sí. Estamos cerca, estamos a cuadras del cupú, mucha gente que viene, turistas, porque acá viene el bulevar, imagínate, te das cuenta porque vienen y dan vuelta acá, y gente que no son conocidas. Claro. Y ven esa porquería, esa mugre que hay. Claro, sí, sí, y entonces hace ya semanas que lo vienen reclamando y también desde el centro vecinal lo reclaman, Norma. También, porque yo le he hecho el reclamo a Natalia, y Natalia me dice, yo lo he hecho, ustedes ayuden él, porque están pidiendo hasta ayuda a los vecinos. Claro, 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 claro. Entre todos, sí, hay que agitar entre todos para que te lo hagan. Bueno, otro mes. Pero, viste que como agitamos, agitamos, pero hace el 28 de diciembre, o sea, va a ser un mes. Claro, claro, claro. Tremendo, tremendo, sí, hace un mes ya, ya hace un mes. Así que... Bueno. Y siguen aumentando mucho. Por ejemplo, a las 6 de la mañana, yo me levanto a las 6 de la mañana, mi perrita ladraba, porque la saco a esa hora, ladraba, y al rato siento la alarma de allá arriba de Lima y Potosí. Sí, ¿y? Era, y bueno, una vecina de ahí me dice, acaban de robar a una señora que ya va a trabajar. O sea, quizás han pasado por acá, porque, imagínate, no ves acá. No, no, con toda esa rama, esa mugre que hay, no se ve. Bien, bien, claro, también genera inseguridad. Bueno, bueno, ahí está entonces este reclamo. Bueno, está tomado el reclamo, le vamos a pasar, bueno, ¿a quién deberíamos? Políticas vecinales de nuevo, bueno, Facundo Abrego, otra vez, ahí va otra, ¿eh? Otro reclamo. Claro, no esperará que el intendente vaya a cortar el pasto. Sí, no, ¿qué va a ser el intendente? El intendente no, mira. No, 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 es que no es su función, no es su función, tiene que haber una persona encargada de ir a cortar el pasto, no es la función del intendente. Claro, pero esa misma razón, el que controla. Hay que ayudarlo al intendente a gobernar, porque para eso los tiene a los otros, ¿no? Sí, claro. No vamos a esperar a un pretender que el intendente vaya a cortar el césped. El que tiene que cortar el césped es otro, el que tiene que mandar cortar el césped es otra persona, así que bueno, ya le vamos a mandar la nota para que sepan que en este sector están necesitando de que vayan a cortar y a mantenimiento. Muy bien, Norma, muchas gracias. Gracias, Norma. Muy amable. Muchísimas gracias, gracias. Abrazo, suerte. Gracias a otros. Ahí está, otro reclamo más. Veníamos hablando de los manantiales, más que nada inseguridad. Claro. Y ahora, bueno, vamos. Yo después le voy a pasar...